¿Qué es lo que se llama Inua Calleja? Gracias por su colaboración. La jornada consta de varias partes, un acto de bienvenida, presentación del proyecto, charla, coloquio y cierre. Tras la charla tendréis la oportunidad de plantear cuestiones y dudas a las ponentes. Para ello en la parte inferior de la pantalla hay un icono de preguntas donde podéis trasladar ahí esas dudas. No obstante, lo recordaré cuando llegue el momento. Para empezar, nos acompaña en la presentación de esta edición Itziare Palza, directora general de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, y Nerea Mergosa, directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Foral de Álava. Y sin más, vamos a dar comienzo. Y para ello, como digo, le cedo la palabra a Itziare Palza, directora general de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. Eskerrik Asko, Ainoa. Bueno, egun ongusti hoi, ongi etorri inspiraestin jardunaldien aurtengo edizio honetara. Proiektu eintxindaria izatea esan gulatzua da berez. Bide berria irekitzen ari dela esan nahi du, zerbait desberdinaren eta berritzaiaren aldeko apustua egiten ari dela. Baina horretarako, proiektu aintxindaribat ekimena sustatzen duenari ekarpen egin diesazkioketen eragilei begira dagoeneen. Proiektuaren balioa biderkatu egiten da. Hori da, inspiraestin. Euskadiin jarrizen, abian, 2.000 eta 6.000 urtean, deustuko, universitatean eta Euskadiko Parque Tecnologikoen zarean, lankidetza aktiboa du. Inspira estimek gurea bezalako ekosistema du, ekin zaile, eta lentu duna eta ezagutza duena. Eta gainera gure babezza du, izan ere bat gatoz erabat haren elburuarekin, zeña gure plan estrategikoaren barruan baitago, gure ikaslen artean bokazio científico-teknologikoa sustatzea. Eta gainera, eta gure eta ekorzioa egin zementarako behar, ariko, izan egiten eta horriko, zirkal, ekorrikozen izan dira eta zentzea da. Eta zantzea beto, que las hay y muy destacadas en diferentes ámbitos, porque queremos que sean el espejo en el que las estudiantes puedan verse reflejadas y con ello se decidan por estudios y grados científico-tecnológicas. Os vamos a aportar algunos datos. Casi el 40% de las personas que formamos la red de parques tecnológicos de Euskadi somos mujeres y estamos hablando que somos 20.000 personas trabajando, es decir, 7.700 mujeres, una excepción en comparación con otros entornos de similares características. Y por eso es clave el impulso de la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos, en el mundo educativo, en el mundo empresarial. Hacerlo en sí mismo es una propuesta de valor para el desarrollo justo y sostenible de nuestra sociedad. Inspira STEAM fomenta el interés de las chicas, pero también de los chicos de primaria hacia las STEAM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. En la cuarta edición, en 2019-2020, donde han participado 228 mentoras entre las que me encuentro y os aseguro que es uno de los proyectos más bonitos e ilusionantes que he vivido. Y por supuesto, 21 mentores que no podemos olvidar. 62 de esas personas pertenecían, 62 mujeres pertenecían a la red de parques tecnológicos. 43 de Vizcaya, 10 en Áraba y 9 en Guipúzcoa. Y han desempeñado desde su compromiso con la igualdad de género y la pasión por su dedicación, una tarea altruista de gran responsabilidad social y que desde luego desde aquí yo también quiero agradecer. En un futuro estoy segura de que lo veremos. Nuestras estudiantes se van a decantar en igualdad por estudios y grados científico-tecnológicos, sin a priorismo sergados que las orienten. La educación es vital y que 80 centros educativos solo en Euskadi se hayan adherido y participen en estas jornadas es un buen indicativo de hacia dónde caminamos. Las mentoras que han colaborado en el proyecto hasta la fecha están ayudando a nuestra juventud a disipar dudas y objeciones sobre profesiones de ciencia y tecnología, a ampliar la mirada sobre estas áreas, a clarificar sus motivaciones y a afianzar su autoestima para iniciar dicho camino profesional. Y es fundamental promocionar las vocaciones científico-tecnológicas entre el alumnado y además muy urgente hacerlo entre las chicas. Porque mirad, algún dato, siendo la mayoría en el sistema universitario, concretamente somos el 54,8% de las mujeres que están estudiando, su presencia en las titulaciones técnicas como ingeniería o arquitectura es solo del 25. Según datos del EUSTA, en Euskadi las alumnas que acceden a la rama STEAM solo suponen el 9% en FP y un 31% en universidad del total del alumnado de Nuevo Acceso. Y voy concluyendo. No sin antes proponerles que lean, por favor, el manifiesto que inspira estas jornadas. Seguro que van a compartir las siete claves que lo sostienen. Seguro que se identifican con las entidades, los centros educativos y las mentoras que están detrás de InspiraSteam. Seguro que os vais a animar a comprometeros al igual que lo han hecho ya 376 organizaciones, colectivos y personas con esta enriquecedora misión. Habrán percibido que viviendo el inédito contexto en el que estamos no me he referido a él. Cierto es que la quinta edición de InspiraSteam nace en medio de una gran incertidumbre, pero también esto nos ha demostrado la importancia que todas estas profesiones tienen para nuestra sociedad. Nace con la fortaleza de tener una misión y una ilusión intacta con todos los agentes que lo impulsamos. Euskadiko parquen zarearen izenean, hau bezalako jardunaldiak babestu besterik ez dugu eta eskerrak eman nahi dizkiogu deustuko universitateari ekimenau sortzearen. Estalde, eskerona, adierazinei diegu, InspiraSteam partaiden diren pertsona, elkargo eta erakunde guztiei bere laguntzagatik, eta bereziki mentore eginkizun bikaina betetxe dutenei. Enolaez Nerea Melgoza, Mariludienaga, Ainhoa Corcuera, Beatriz Andujar, Vanessa Martínez, Virginia Saez, Mila Esker, Biotx Biotxez. Muchas gracias, Etziad. Damos pasahora Nerea Melgoza, Directora de Igualdad y Derechos Humanos de la Diputación Geral de Alaba. Ego non gusti dai eta guretzako hori handia da hemen egotea suekin, ez? Guretzako oso garrantzitzuada emakumen arloco goerak eta ere gauzak ere endatzea eta ere suekin egotea. Decía que, bueno, que muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que es muy importante jornadas como estas, como decía Ichiare Falza, la directora de los redes de parques tecnológicos de Euskadi. Porque primero, es verdad que es algo que nace ya desde el año 2016, que la Diputación Foral de Álava siempre ha estado ahí apoyándolo, pero nos parece más importante aún, si cabe, en estos tiempos, yo creo que de incertidumbres, en el cual las mujeres hemos dicho mucho en el tema del COVID, pero, sobre todo, tenemos que decir mucho más en la era de post-COVID-19. Es verdad que yo creo que muchas de nosotras hemos estado en la primera línea, al frente, en el COVID, pero creo que hemos estado no solamente en unos determinados sectores, que así se nos ha contado, sino que también hemos estado en la primera línea, al frente, en todo el tema científico-tecnológico también del COVID-19. Entonces, yo sí que creo que es importante que en jornadas como estas, por lo menos pongamos, yo creo que, en valor a aquellas mujeres científico-tecnológicas que han estado en todas y en cada una de las empresas, yo creo que en este momento la muestra la tenemos clara en este panel de personas y mujeres excelentes, y yo creo que grandes referentes en sus materias, en las cuales las mujeres hemos sido capaces de asumir unos retos que estamos preparadas para ello, y creo que ya nos toca también asumirlos, ¿no? Yo creo que están en esa primera línea de fuego, por así decirlo, que a mí no me gusta nada el lenguaje bélico, pero creo que es importante también de vez en cuando ponernos en ello. Entonces, bueno, primero dar las gracias, tanto por estar ahí en esos momentos tan duros, y sobre todo también por estar ahí como mentoras, porque, como decía también la directora de la red de parques tecnológicos, decía que, bueno, que muchas veces las mujeres necesitamos referentes, ¿no?, para poder seguir con unas determinadas puestas en común, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento un territorio como es el Alavés, un territorio industrial, que tenéis que pensar que el 33% del PIB es industrial, tener a mujeres en las cuales las crías y las niñas y los niños, pero sobre todo las niñas y sus madres, se puedan ver como referentes ahí y poder imitar es muy importante, por lo cual, es que Ricasco, doble partida, por estar en esa primera línea de COVID y por estar también como mentoras, porque parece muy fácil, no puedes ser una mentora, pero al final estás dando parte de tu espacio profesional y personal para que otras personas también puedan atender a sus futuras necesidades, a través de unas charlas, a través de unos juegos, o a través de la metodología que nos está dando Inspirance Team. Por lo cual, mi tercer agradecimiento a la Universidad de Deusto por poner en marcha este programa tan necesario, porque es verdad que todo el mundo tenemos esos datos encima de la mesa, no comentábamos la poca afluencia de las mujeres al sistema universitario del STEAM, porque sí que es verdad que, como decíamos, el 54% de las mujeres ya acudimos a las carreras universitarias, pero nos quedamos mucho en el biosanitario, que eso ahí copamos, pero también decía que es importante el tema de la primera línea del biosanitario también, pero del otro lado también hemos estado ahí y no se los ha visto todavía y creo que eso es importante jornadas como esta, saber que hemos estado en el tema de los respiraderos y en otros sitios es importante. Y decía, por otra parte, y también, bueno, que estas mujeres den el paso también a otras carreras, como son las de Ingeniería y las de Informática, que tristemente estamos dando pasos para atrás. En los últimos datos veíamos que cada vez hay menos mujeres que nos apuntamos a las carreras tecnológicas propiamente dichas, tanto Informática como Ingeniería, por lo cual creo que jornadas como estas, que programas como Inspira, es algo muy importante y necesario en todos los centros educativos. También quisiera dar gracias por tu agradecimiento a los centros educativos, porque sé que muchas veces con el tema curricular, que tantas actividades que tienen, que nos elijan como una actividad a desarrollar, que elijan meternos en esos horarios de los centros escolares, es muy importante. Y sobre todo, en esta época de centidumbre, bueno, que también haya colegios postulándose a que tengan claro que uno de los trabajos que quieren seguir desarrollando es trabajar con estas vocaciones científico-tecnológicas, con las chicas y con los chicos. Y por qué no, también dar gracias a esos mentores hombres que tenemos, que siempre que hablamos, por lo menos desde Diputación Joralea, y creo en el resto de las instituciones, cuando hablamos de igualdad hablamos de hombres y mujeres. Creo que es necesario sumar y arrimar el hombro para que seguir construyendo esa sociedad igualitaria, tanto unos como otros. Por lo cual, es importante también que las mujeres tengamos unos referentes masculinos, en los cuales también nos hablan de igualdad, sobre todo para los referentes masculinos que no hablan de igualdad. Entonces, es importante también trabajar en ese campo. Y bueno, yo sin más los datos, creo que los han dicho claramente la directora, creo que están ahí encima de la mesa, pero sí nos preocupa esa invisibilización que ha habido por parte de determinados discursos, yo creo que en la época de COVID, en el cual parecía que las mujeres solamente estábamos en unos determinados sectores profesionales y no en otros. Entonces, yo creo que es importante en jornadas como estas que vean las personas jóvenes que las mujeres hemos estado en primera línea, siempre hemos estado, estaremos, estamos, hemos estado y estaremos, pero sobre todo me parecía importante que supiesen que han estado en las vacunas, por ejemplo, tanto que dicen ahora de las vacunas, no vacunas, si vamos a tener a finales de año una vacuna, o si la vamos a tener a principios trimestres, bueno, pues hay mujeres detrás de esas vacunas y creo que es importante también poner encima de la mesa esa impronta de cómo trabajamos las mujeres también en científico tecnológico. Por lo cual, yo creo que aquí lo importante son las mujeres que van a hablar detrás mío, no hay NOA, y entonces yo creo que es importante también que nos cuente su experiencia. Es que ricasco a NOA y a la red de parques, es que ricasco a Mariluz y a la Universidad de Deusto, por las dos vertientes que tenemos, tanto de formación profesional que tenemos en casa, aquí en Álava y en Basteiz, que sepáis que somos uno de los primeros referentes, yo creo que mundiales en formación profesional, que esto es otro tema muy complicado con las mujeres, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo todavía que sigue desarrollando, ¿verdad, y NOA? Yo creo que cuando veamos a las mujeres, que bueno, que no solamente hay buenas informaciones profesional, sanitario o integración social o peluquería, y cuando vean que los tornillos tienen su inversión o que la parte tecnológica también la tiene, creo que el mundo va a cambiar mucho más. Es que ricasco Beatriz, es que ricasco Virginia y es que ricasco Vanessa. Es que ricasco, Nerea. Y a continuación, Mariluz Genaga, responsable del proyecto Inspira, nos expondrá y explicará en qué consiste esta iniciativa. Mariluz es la responsable del equipo de investigación de Eustos Learning Lab de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Eustos. Mariluz, cuando quieras. Bueno, egun hongustioi, mi esker jarru naldionetan parte hartzagatik, eskerrik asko Nerea, eskerrik asko Itziar, asiratik eukidugulako Arabako forualdundiaren babesa, laguntza, kompromisoa eta ilusioa, eta oso garantzitsua da hori programa hau aurrera eramateko. Euskadiko parke teknologikoen zarea funtzezko lana egindu orain arte eta orain gurekin badator indartzeko, gure elkarlana indartzeko eta estime emakume hauen ikustera eramateko eta egiten duten lan izugarria esagutze eramateko, oso garantzitsua da delako referente horiek eukidzea. Beraz, eskerrik asko baita ere zuei Beatriz, Ainoa, Virginia eta Abanesa y a donaldionetan parte hartzagatik. Como han comentado mis compañeras, la situación actual en los estudios de ciencia y tecnología, ya sea en formación profesional, en grados de universitarios o en otros estudios, aunque las chicas sí estudian muchos grados universitarios, de hecho, más de la mitad, en carreras como ingeniería, en ciclos formativos relacionados con la tecnología, con la fabricación mecánica, el número de chicas es muy bajo en comparación e incluso en algunos casos va descendiendo año tras año. Aunque avanzamos en igualdad, aunque avanzamos en derechos, pues hay áreas como esta en las que incluso vamos hacia atrás. Y partiendo de esa realidad que es igual en Euskadi a nivel nacional, a nivel internacional, allá donde miremos, los datos son similares y la problemática es la misma, nace hace unos años el programa Inspira Steam y nace para abordar las cuestiones que están identificadas que dificultan el acceso de los jóvenes, pero sobre todo de las chicas, a estas áreas. Trabajamos qué son las Steam, cuando hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, qué son, para qué sirven. Entonces, eso es una cuestión importante. En esta crisis sanitaria en la que estamos viviendo se está viendo la importancia de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas, nos están enseñando tablas, gráficos, curvas, se están desarrollando apps para hacer seguimiento de los contagios, para muchas cosas, virología, epidemiología, es decir, hay muchas áreas Steam involucradas en este reto que tenemos y en tantos otros retos, el cambio climático. Entonces, queremos enseñar a los jóvenes, a las niñas y a los niños, qué son las Steam, qué relevancia tienen y qué utilidad y cómo están en cualquier cosa que tengan a su alrededor. En ese sentido, también nos gusta unirlo a sus pasiones y a sus gustos y a sus intereses. Es decir, si a los niños y a las niñas les gusta la danza, les gusta la música, les gusta leer o el deporte, que se den cuenta que hay tecnología, hay ingeniería, hay matemáticas en todas esas áreas. Entonces, que pueden trabajar con las personas mayores si les gusta a través de la tecnología, que pueden trabajar con animales a través de la ciencia, que pueden desarrollar su creatividad a través de cualquiera de estas áreas. Entonces, eso es algo también que está identificado como que motiva a los jóvenes a estudiar ciencia y tecnología o acercarse a la ciencia y la tecnología y que trabajamos en Inspira Steam. Otra de las cuestiones importantes está relacionada con los estereotipos. Los estereotipos de género ya se trabajan en las escuelas, pues como las niñas evidentemente pueden jugar al fútbol y los niños pueden ir a clases de ballet y si les gusta la canción pueden cantar y si les gusta pero hay unos estereotipos relacionados específicamente con las áreas científico-tecnológicas, ese imaginario que tenemos de cómo es una persona que trabaja en ingeniería, cómo es una persona que trabaja en una fábrica industrial. Entonces, el estereotipo trabajamos en identificarlos, a ver que existen y que a veces son necesarios pero a cuestionárnoslos y a liberarnos de ellos y que los estereotipos no condicionen las elecciones de las niñas y los niños. Es decir, cuando preguntamos cómo te imaginas una persona que trabaja en ciencia, en tecnología, en ingeniería, te dicen que es una persona extraordinaria, fuera de lo común, solitaria, bastante poco social, friki, ¿no? El término este que se utiliza normalmente y lo que queremos mostrar es que no es así, que habrá quien cumpla estos estereotipos evidentemente pero hay muchísimas otras personas que no lo cumplimos, ¿no? Todas las mujeres que estamos aquí somos de ciencia y tecnología y a ninguna la veo ni con antenas, ni con bata blanca, ni con el microscopio ahí al lado, es decir, somos personas normales, entre comillas, yo siempre digo unos currículos y unas experiencias extraordinarias como probablemente luego veremos, yo cada vez que veo los currículos de las mentoras de Inspira me quedo alucinada de los currículos que tenemos, de las cosas que se hacen aquí al lado porque como decía Nerea tenemos mujeres que están haciendo cosas extraordinarias y están aquí, los avances no vienen siempre de Estados Unidos, de Alemania, la tecnología puntera de Reino Unido sino que la que tenemos aquí mismo y la tenemos que visibilizar y es muy importante y eso lo hacemos a través de las mentoras que es el otro tema que trabajamos, los referentes, referentes históricos para darnos cuenta de que a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que han hecho cosas importantísimas en ciencia y tecnología en cosas que han sido importantes y que son importantes a día de hoy, también trabajamos en por qué no las conocemos, por qué conocemos tan pocas mujeres, qué ha pasado para que no las conozcamos, por qué se han invisibilizado, referentes actuales, al igual que conocemos a los grandes, hoy estos días están en el Congreso en Estados Unidos los grandes gurús de la tecnología declarando en el Congreso de Estados Unidos no hay ninguna mujer pero las hay, las hay hoy en día, mujeres muy relevantes en grandes empresas tecnológicas y científicas y por último esos referentes cercanos que el otro día en una jornada la que hicimos en Vizcaya también, cuando les preguntaban a las mujeres cuáles son sus referentes hablaban de personas cercanas, profesores y profesoras que han tenido, una compañera o un compañero con el que han trabajado, los referentes que más impactan son los cercanos pues las mentoras sois esos espejos en los que esas niñas y niños se pueden mirar, se pueden reflejar y pueden aspirar porque os ven personas extraordinarias pero cercanas a la vez entonces saben que os pueden ver en el cine con vuestras familias con vuestros amigos que os pueden encontrar en el monte que hacéis la compra que es decir que ellos y ellas pueden reflejarse entonces eso es fundamental y sabemos que impacta de forma muy positiva y todos estos temas que os he comentado que son los que limitan o dificultan el acceso de los jóvenes a las STEAM lo trabajamos con vosotras con las mentoras que sois esas mujeres extraordinarias que de forma voluntaria ponéis además de mucho tiempo y esfuerzo ponéis pasión ponéis ilusión y mucho compromiso en el proyecto sois mujeres STEAM pero no necesariamente de formación STEAM no pedimos currículums no tenéis que tener un grado universitario o un máster para ser mentoras sino simplemente estar cerca de estas áreas tener una experiencia profesional más o menos dilatada en las áreas científico-tecnológicas y lo que decía también comentabais los mentores desde el año pasado también trabajamos con mentores hombres que se han acercado al programa con la sensibilidad con la inquietud y con ganas de trabajar en pro de esta igualdad entonces como no les hemos abierto la puerta a que trabajen como mentores también con los chicos y también trabajamos como decías el foco principal son las niñas porque la realidad afecta principalmente a las niñas pero es muy importante trabajar con los niños es muy importante que los niños conozcan esto mismo conozcan qué son la ciencia cómo son las profesiones los estereotipos las referentes y también que conozcan la realidad de sus compañeras como bueno pues en esta en esta trayectoria de la ciencia de tecnología no siempre las condiciones son iguales ni no siempre los condicionantes externos son iguales con lo cual los niños también están en el programa Inspira entonces algunas de vosotras que estáis en la jornada os preguntaréis qué implica ser mentora y luego bueno pues las mentoras que tenemos hoy con nosotras lo comentarán mucho mejor de viva voz y en primera persona pero bueno lo que os pedimos es se ofrece una formación gratuita a las mentoras para que conozcáis la metodología Inspira son seis sesiones en horario lectivo en el aula de aproximadamente una hora de duración en el cual no queremos que deis una charla o deis un taller sino que facilitéis un espacio de reflexión de toma de conciencia donde las niñas y niños puedan compartir sus inquietudes sus preocupaciones sus dudas con vosotras y podéis establecer un diálogo en torno a estos temas que he comentado entonces a eso es lo que llamamos el mentoring es esa metodología entonces se os ofrece una formación para desarrollaros en ese entorno porque bueno pues evidentemente sois mujeres Steam no tenéis por qué necesariamente tener niños o niñas de estas edades alrededor puede que tampoco estéis cerca de la educación o de facilitar este tipo de espacios entonces intentamos daros algunas claves algunas pautas para poder facilitar este espacio porque tenéis bueno pues a veces ese miedo escénico también es cierto también es cierto que lo que nos llega luego de feedback es que ese miedo desaparece en los primeros 10 minutos que os hacéis con el aula os hacéis con el grupo y se crea un vínculo precioso en el cual al cabo de nada sois ya las heroínas de esas niñas y de esos niños y bueno pues referente no ya sois estáis en un pedestal no entonces bueno pero sí que os procuramos dar unas claves de esa metodología también en lo referente a la perspectiva de género del proyecto Inspire Steam es un proyecto de género es un proyecto que incide sobre todo entre las chicas pero lo que queremos tampoco es convencer a nadie ni hacer que más niñas se matriculen en ingeniería o en un ciclo formativo determinado lo que queremos es que las niñas y los niños tengan más información que conozcan mejor los estudios y las profesiones de Steam y a las personas que desarrollan carreras en estas áreas y que con toda esa información y sin condicionantes externos como pueden ser los estereotipos estos de chicos estos de chicas decidan libremente es decir si una niña empieza queriendo ser abogada y termina el programa queriendo ser abogada está genial pero que no descarte toda una rama de posibilidades por el mero hecho de que es muy difícil de que yo no puedo de que yo no soy capaz de que esto es para niños esto es para chicos o esto es para personas muy brillantes y yo no lo soy entonces ese es el objetivo y esa es la perspectiva de género que tiene el programa y luego también nos formamos en bueno os facilitamos una serie de materiales para poder desarrollar las sesiones es importante también la comunidad que surge en esas formaciones esa sororidad ese grupo de mujeres es team que tenéis una causa común una inquietud común y bueno el empoderamiento de las propias mentoras también es un factor importante en esta formación yo siempre digo que Inspira es un proyecto que lleva mucho tiempo porque movilizamos a muchas personas eso pues doscientas y pico mentoras ochenta colegios muchos niños y niñas pero es un proyecto muy muy agradecido porque tras dedicar tanto tiempo esfuerzo y energía en ser mentoras muchas de ellas nos dan las gracias por haber participado en el programa con lo cual bueno pues es un poco como el mundo al revés yo estoy eternamente agradecida inmensamente agradecida a todas las mentoras porque realmente estamos consiguiendo un grupo de mujeres fantásticas como espejos para la sociedad y para esos niños y niñas pero bueno yo el feedback que recibo aparte de las muchas cosas que mejorar y que vamos cambiando todos los años para intentar mejorar el programa es que la experiencia para las mentoras también es positiva y bueno ya para terminar indicar bueno pues que estamos en un curso o vamos a iniciar un curso con mucha incertidumbre ante el cual nos estamos intentando preparar sabemos que va a ser un curso en el que vamos a tener el plan A el plan B el plan C y tener que trabajar con mucha flexibilidad adaptándonos a lo que hay a lo que vaya viniendo y bueno en ese escenario es el que estamos trabajando y que tenemos la ilusión como decía Itziar de poder seguir llevándolo adelante si no es de una manera será de otra pero con el objetivo de que esas niñas y esos niños sigan teniendo a referentes como vosotras en el aula que os conozcan que os vean que también otra cosa que me comentaban al final el hacer seis sesiones y sin una única sesión crear ese espacio de seguridad y confianza entre niñas y niños y tal vez en la primera sesión no se atreven pero a partir de la segunda la tercera os empiezan a hacer preguntas pues eso rompen el hielo establecen la confianza y preguntas que son las que ellos y ellas tienen de cuestiones de cómo trabajas con quién trabajas cómo es tu puesto de trabajo eres jefa y tienes hombres a tu cargo y cuánto ganas y tienes hijos y qué haces en tu tiempo libre entonces esas son las cosas que les preocupan y que se preguntan esos niños y niñas entonces eso es una de las de la magia de Inspira entonces por mi parte nada más agradeceros a todas por estar en la jornada y a todas las que tenéis el compromiso en Inspira pues eternamente agradecidas muchas gracias muchas gracias a ti continuamos con la jornada y nos centramos en esta tercera parte de la sesión en la que tendremos la oportunidad de conocer a cuatro mujeres que nos van a contar su experiencia como investigadoras sobre todo en esta nueva situación que estamos viviendo y la participación de alguna de ellas como mentoras en el proyecto InspiraSIM voy a ir presentándolas por orden alfabético Ainhoa Corbuera es ingeniera en electrónica industrial y automática por la Universidad de León y posee el máster en formación de profesorado de educación secundaria por la Universidad Internacional de La Rioja actualmente es docente de ciclos formativos en el IBIDE desde el 2011 y el próximo curso comenzará su andadura en el grado dual en industria digital de la Universidad de Deuste y el IBIDE han establecido en Victoria anteriormente trabajó como File Application Engineer en Nombron y como programadora en EUV ahora fundación Tecnalia como digo es una muy buena referente en el tema de la formación profesional por la formación que da y por los temas que trata y por los perfiles Ainhoa ha participado también en la iniciativa Women in Progress organizada por el Correo y cuyo objetivo es impulsar la presencia de las mujeres en la ciencia y la tecnología en segundo lugar contamos con Beatriz Andújar licenciada en ciencias químicas y posgrado en sanidad medioambiental en la Universidad de Gante Bélgica y desde 2014 entró a formar parte de la empresa Mizar Adity Manufacturing y es la responsable de calidad y operaciones de la compañía la cual trabaja en el sector aeroespacial médico e industrial tanto en plástico como en metal Beatriz ha participado en el proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino organizado por Afte y en el que colabora también la red de parques tecnológicos de Euskadi y cuyo objetivo es el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas con el fin de aumentar la elección de estos estudios entre el público juvenil femenino contamos también con Vanessa Martínez ingeniera técnica en la especialidad de mecánica que durante 10 años se ha dedicado al diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería de instalaciones mecánicas nacionales e internacionales es experta en el desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación en la actualidad es responsable del departamento de oficina técnica y obras de la delegación de Giroave Olia en Álava empresa instalada aquí en el parque tecnológico de Álava desde hace varios años participa como mentora en el proyecto InspiraStim y al igual que Beatriz también ha colaborado en el proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino y por último contamos con Virginia Sain doctora en química de polímeros trabajó varios años en Estados Unidos en Inglaterra y en el área de biomateriales aplicados a productos biomédicos e ingeniería de tejidos ha sido galardonada con dos doctorados europeos Marie Curie en dos años cada uno de dos años cada uno en Aston para el estudio de recubrimientos terapéuticos sobre lentes de contacto y en Imasmed para el desarrollo de un producto inyectable para evitar la cronificación del dolor Virginia es especialista en la síntesis y caracterización de matrices poliméricas elastómeros hidrogeles nanopartículas recubrimientos terapéuticos liberación controlada de farmacios y ensayos in vitro es autora y coautora de más de 20 publicaciones científicas y en la actualidad trabaja en Imasmed empresa localizada aquí en el Vicaraba y que se dedica al campo de biomedicina y donde son especialistas en el desarrollo de hidrogeles nanohidrogeles y nanopartículas para la liberación controlada de moléculas activas terapéuticamente y sin más una vez presentadas vamos a comenzar con la charla con ellas y para ello les vamos a hacer una serie de preguntas empezamos un poco sobre el tema de Einstein en este caso ¿por qué decidisteis dedicaros a la ciencia y la tecnología? ¿qué os animo a hacerlo? y uno ya también ahí la pregunta de quiénes fueron vuestros referentes y lo son actualmente muchas gracias ya da igual cualquiera puede empezar ya tenéis que tener la primera si queréis bueno pues buenos días a todos bueno al final yo en mi caso a mí me gusta toda la vida he tenido curiosidad o sea yo creo que el perfil de la gente o de los niños o de las personas que nos gusta la ciencia la tecnología somos gente curiosa que nos preguntamos el porqué de las cosas y bueno desde pequeños pues seguro que conocemos a niños pequeños que te marean con ni por qué si no sé qué y bueno y ese tipo de inquietud es lo que al final el día de mañana te hace dedicarte o te hace pues interesarte por carreras más dedicadas a la ciencia o a la tecnología eso fue por lo menos en mi caso ¿no? de pues típico regalo de comunión que la gente pues pedía una bicicleta pues si tú pedías un microscopio o algo más dedicado a tus intereses o a tus gustos que sí que es verdad que en algún momento pues te puedes ver un poco rara porque bueno pues digamos que lo habitual no es no es ese tipo de perfiles pero que bueno que yo creo que cada vez con estas iniciativas que se están creando pues cada vez hay más niñas y niños que están viviendo este tipo de gustos o hobbies pues como un gusto bueno pues como un gusto más y bueno ¿qué me animo a hacerlo? pues bueno yo en casa siempre mis padres ninguno de ellos se ha dedicado bueno mi padre sí que era arquitecto técnico pero sí que es verdad que mi madre no y bueno pero siempre nos han nos han dicho que el trabajo en el trabajo se pasan muchas horas que es algo que tiene que acompañarte durante la vida que tienes que sentirte realizado con lo que haces que siempre al aportar un poquito un granito de arena a la sociedad es algo que va bien contigo y que tenemos que intentar que para eso estamos aquí y no pasar intentar no pasar bueno pues por por la vida sin hacer un poquito más o por lo menos intentarlo entonces bueno yo en casa siempre he tenido ese apoyo y bueno lo agradezco de verdad porque al final es verdad en el trabajo pasamos muchas horas tenemos que dedicarnos a lo que nos gusta y bueno en cuanto a las personas que nos hemos que hemos tenido como referentes bueno pues está claro que Madame Cugui por ejemplo en mi caso pues es la típica referente o más cercana Margarita Salas pero estoy muy de acuerdo con lo que han comentado previamente que las cercanas las personas cercanas que están que contigo vienen en el colegio como profesores o entrenadores de cierta o sea de baloncesto por ejemplo en mi caso o gente bueno pues que luego empiezas a trabajar como becario y que tienes ahí perfiles de compañeras que están desarrollando trabajos que a ti te gustaría desempeñar con funciones de responsabilidad pues creo que son un punto muy importante a la hora de que tú pierdas tus miedos porque es un punto pues al final cuando te vas a decidir por este tipo de carreras el miedo de decir jo yo seré capaz de hacerlo podré sacarme esa carrera me gustaría pero yo seré capaz bueno pues eso son gente que te ayuda al día a día de por lo menos a mí al día a día de poder desempeñarlo muchas gracias Vanessa tienes la siguiente que veo bueno yo coincido también con Beatriz porque realmente creo que lo que nos nos incita a dedicarnos a este tipo de cosas es la curiosidad yo de pequeña me preguntaba por qué funcionaba la radio por qué funcionaba la tele por qué se movían las cosas por qué funcionaba un coche me encantaban los mecanos tenía una colección de coches teledirigidos yo tuve la suerte de que en mi casa los estereotipos se identificaban y se anulaban es decir si yo quería un coche nadie me decía tomar una muñeca entonces bueno y respecto a referentes pues bueno mi familia sobre todo que nos nos incidiría mucho en la cultura del esfuerzo que realmente no hay gente que sea más capaz o menos capaz o gente más o menos trabajadora que al final te puede costar más o menos pero si dedicas tiempo y te gusta también pues lo que decía Beatriz que si te gusta pues las horas parece que no pasan y vas estudiando y vas haciendo y bueno y un poco eso y luego los referentes sí que me he dado cuenta de que no necesariamente tienen que ser referentes que se dediquen a lo que nosotros hacemos puedes tener referentes que te enseñan precisamente lo que decía Beatriz a no tener miedo o a esforzarte o bueno pues es un poco eso Muchas gracias Virginia Pues yo parecido a lo que han dicho Beatriz y Vanessa yo me dediqué a este área pues precisamente porque de pequeña era muy curiosa también me gustaba la idea de hacer cosas con fabricar cosas con mis capacidades cosas o sea siempre buscaba la vuelta a las cosas pues esto porque se hace así no se puede hacer de esta otra forma siempre le buscaba la vuelta intentar hacer las cosas diferentes y luego en cuanto a a los modelos siempre han sido pues esos modelos cercanos mi padre el primero que empezó que no tenía estudios y acabó pues con un puesto de responsabilidad enseñando él a ingenieros o sea se fue formando en la fábrica de modo interno y fue ascendiendo y acabó él mismo enseñando a los ingenieros que entraban de prácticas somos dos chicos y dos chicas siempre nos han educado en igualdad jugábamos todos con los juguetes de todos y luego jefes la mayoría hombres que he tenido a lo largo de mi carrera supervisores y jefes que siempre me han ayudado y apoyado nunca he notado diferenciación conmigo mis compañeras o mis compañeros chicos y esos han sido mis referentes principalmente muchas gracias ¿no? yo un poco como han comentado Beatriz, Vanessa y Virginia siempre desde pequeña la verdad es que como siempre te orientaban las asignaturas más así de letras como más al ámbito memorístico pues siempre me llamaron más las ciencias y luego eso todos los aparatos todo pues un vídeo nuevo pues venga a programarlo pues yo era la pequeña familia siempre era ¿no? la que más interesaba por ese ámbito y siempre me ha no sé siempre me ha atraído mucho todo el tema tecnológico y en cuanto a referentes pues sobre todo han sido referentes cercanos en la gran mayoría pues porque tal y como por eso estamos aquí ¿no? la gran mayoría de compañeros que he tenido han sido hombres porque tanto estudiando como trabajando pero han sido referentes para mí y lo siguen siendo y también he trabajado con mujeres geniales y ahora añado a mi lista a Beatriz, Vanessa y Virginia porque vamos tres mujeres top y en cuanto ya a referentes más lejanos pues ya ha comentado Beatriz Margarita Salas por ejemplo me gustó mucho una entrevista que le hicieron hace no demasiado tiempo en la que comentaba que para ser científica no hace falta no hay que ser un genio ¿no? y ella decía que ella se considera una persona absolutamente normal pues yo creo que al final es la ilusión las ganas tu pasión lo que te lleva a obtener resultados satisfactorios para ti y para lo que puedas para quienes puedan utilizar tus desarrollos ¿no? y luego ya claro yo siendo del ámbito educativo pues para mí un referente muy importante es María Montessori que al final fue una científica que llevó el método científico a la pedagogía y para mí es pues un referente muy importante muy bien muchas gracias a las cuatro continuamos ¿cuáles fueron vuestros miedos dudas inquietudes a la hora de elegir estos estudios o profesiones y en qué medidas se han cumplido o disipado? igual sigo yo ¿no? bueno en mi caso lo que os he comentado un poco antes ¿no? al final cuando vas bueno en mi caso cuando empezamos a estudiar que tienes que empezar a elegir ¿no? pues hacia dónde quieres encaminar tu carrera si vas a letras vas a ciencias pues sí que es verdad que bueno pues la gente o tus amigos o amigas pues se van quedando en la parte más de letras y sí que cada vez hay más menos chicas por decirlo así que se van encaminando por la parte más de ciencias ¿no? ahora creo que los estudios han cambiado pero bueno mi época era un poco así y claro ese miedo al desconocido ¿no? al volver a empezar a volver a crear pues clase ¿no? si en mi clase éramos casi todos chicos y muy poquitas chicas bueno digamos que ya vas con el miedo del joder lo más fácil era seguir ¿no? bueno pues como mi amiga quiere hacer empresariales pues yo sigo por aquí hago lo mismo que ella pero bueno eso siempre yo creo que son los miedos que todo el mundo tiene y luego también eso el hecho de decir ya a mí me gusta pero voy a ser capaz ¿no? el tener este tipo de carreras como gente pues eso demasiado extraordinaria que igual pues dan el miedo al empujón de decir a mí me gustaría hacerlo pero yo creo que eso es para otras personas que yo no me voy a ver capaz bueno pues ese miedo creo que todo el mundo lo hemos llegado a tener en algún momento a la hora de elegir las carreras tecnológicas bueno yo en ese bueno yo por empujada un poco por el ámbito familiar también el profesorado bueno decidí hacer lo que me gustaba y bueno y creo que que a día de hoy que ya llevo trabajando unos cuantos años pues creo que hay que hacerlo que hay que trabajar donde te gusta decidir por lo menos intentar hacer lo que uno quiere o piensa que que puede desempeñar con mejor con mejor logro y con con tenacidad y con ganas ilusión pues seguro que que se puede conseguir bueno yo creo que mi principal miedo era de que iba a trabajar no porque al final cuando decides estudiar pues mecánica o ingeniería o bueno yo pensé además haciendo un FP y claro yo decía yo no me ubicaba tampoco en ninguna profesión en concreto o sea me veía muy bien en todas pero tampoco sabía exactamente como se iba a desarrollar no y luego es una cosa pues que va pasando terminas de estudiar pues de repente te dan una posibilidad yo entré en el mundo este de las instalaciones informándome luego también entonces claro el segundo la segunda pregunta que yo me hacía era como iba a desenvolver porque son ambientes que ciertamente son muy masculinos de hecho todas coincidimos que en clase éramos tres chicas en el mejor de los casos incluso ahora pues en el entorno laboral es cierto que cada vez se ven más mujeres pero sigue habiendo pocas ¿no? nosotras cuando coincidimos varias en una obra es como ¡hala! somos todas chicas o sea es como que lo celebra pero bueno pues sí son miedos que luego pues van van desapareciendo un poco ¿no? pues a medida que vas caminando y que vas haciendo y luego lo que lo que contabas tú Beatriz que es esforzarse o sea el miedo este que te puede dar porque como decía también Mariluz tenemos estereotipadas ¿no? a las personas que se dedican a la ciencia o a los jefes que parece que son personas súper brillantes súper inteligentes que les vienen las cosas así de la nada pues probablemente ahí detrás haya mucho trabajo y a ese trabajo podemos acceder todos ¿no? o sea al final que a ti te guste lo que haces y que eso te te permita dedicarle horas sin que te pesen ¿no? pues al final yo creo que eso es lo que te lleva al éxito ojo que también hay gente que es brillantísima y además hecha horas mi hermana es un ejemplo de esto y bien ¿no? pero que no solamente la gente que tiene más facilidad puede acceder a estas profesiones al final si te gusta es lo que os digo que las horas no te pesan muchas gracias Virginia pues yo en mi caso mis miedos principales eran pues que eso que yo no era brillante ni mucho menos era normal o sea en mi clase era de las intermedias destacaba más en todas las asignaturas de letras pues eso como han comentado pues cosas de memoria pues me lo estudiaba y lo sacaba perfecto y claro las asignaturas más técnicas pues no te aseguran que si lo estudias lo vas a sacar te requieren más 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 capacidades a veces si te pone un problema complicado por mucho que hayas estudiado pues no lo sacas entonces mis miedos eran esos que sacaban muchas mejores notas en las asignaturas más de letras que en las científicas y luego mis profesores ya del nivel así más de bachillerato así instituto tampoco cuando te están como orientando no me orientaban hacia las ciencias me decían tú a ti se te ve bien periodismo y cosas de esas y yo me revelaba y decían que no que yo quiero estudiar algo científico que yo no quiero o sea ya tendré tiempo si quiero ya me hago otra carrera luego de periodismo pero yo la que quiero hacer es química o sea me revelaba completamente y eso eso mismo es lo que me animó digo pues por borrica voy a hacer lo que o sea me revelé era por rebeldía decir pues me dicen esto pues yo voy a hacer lo contrario y eso y luego ya en la carrera cambió todo o sea en cuanto ya me ubiqué vi que eso era lo mío me costó tampoco pues eso no he sido brillante hasta que no cogí la especialidad de polímeros que es realmente lo que a mí me gustaba tampoco destaqué en la carrera luego ya cuando entré en polímeros es cuando empecé a sacar matrículas porque yo era ahí a donde quería llegar o sea fue un trabajo duro hasta llegar a donde yo quería porque también hay áreas de la química que tampoco eran mi especialidad e incluso en la carrera me acuerdo una profesora precisamente que me suspendió me dijo te he suspendido porque creo que vales para esto y quiero que fijes más los conceptos que lo estudies otra vez todo porque creo que te veo haciendo el doctorado de esto quiero que te suspendo para que estudies mejor esta asignatura y el año que viene la hagas mejor o el semestre que viene la vengas y me saques un sobresaliente y que acá en ese momento dices pero ¿cómo me hace esto? que yo quiero aprobar esto pero ¿cómo me suspende? y luego lo agradeces porque es verdad que a veces la prueba es raspado no te has enterado de lo que has estudiado solo buscas el aprobado y no fijas los conceptos y de esa forma pues ya pues lo mismo yo a mí cuando me ponen retos voy a por ellos entonces es como ponerte pellizcarte y decirte venga espabila céntrate estúdialo bien y saca más nota y a mí siempre eso es lo que me ha motivado y lo que me han inculcado mi familia siempre que si te propones lo puedes conseguir no tienes que ser ningún cerebrito ni nadie brillante o sea es trabajo y constancia muy bien ¿ahí no? pues yo la verdad es que tenía muchísimas dudas porque claro una cosa es vale te encaminas hacia las ciencias ¿no? estás ahí en el pub y te da por ciencias pero luego de ahí el abanico era tan amplio que no tenía nada claro lo que quería hacer y al final eso me decanté por electrónica me pasó un poco como a Virginia que hasta que no llegué a la especialidad a automatización aquí yo no terminó de cuajar mucho y además veía a compañeros que venían de FP y ahora claro a nosotros cuando estábamos hoy en día supongo que el tema ya con la que dan la asignatura de tecnología habrá cambiado pero en nuestra época no te hablaban nada de tecnología durante tu etapa escolar entonces claro llegabas a la universidad te empezaban a hablar de cosas y veías que los de la FP ya bueno lo tenían súper dominado y tú bueno te quedabas con una cara entonces dudas e incertidumbres sobre todo muchísimas y luego eso hasta que llegué a la especialidad y luego cuando ya empezó mi vida laboral fue cuando dije sí esto es lo mío pero durante la etapa de estudiante fue un poco la verdad es que llena de incertidumbres Muy bien quiero sin más hacer un poco resumen de esta parte y trasladar siempre unas palabras mensajes que habéis comentado y que creo que son comunes y que hay que destacar habéis hablado del apoyo en la familia habéis hablado de la educación en igualdad de ganas y pasión y motivación por lo que por lo que hacéis creo que eso es muy importante a trasladar a los más jóvenes y ahora continuamos vamos a cambiar un poco de tercio vamos a ir ahora sobre los proyectos que habéis estado trabajando durante durante el COVID durante esta pandemia de COVID y bueno en relación a esta nueva situación vivida todas las personas y empresas hemos tenido que actuar rápidamente y adaptarnos a los nuevos escenarios contadnos algunos de los proyectos en los que habéis trabajado o estáis trabajando para combatir la COVID-19 y la situación de vida bueno pues yo recuerdo aquel 9 de marzo aquí en Mizar trabajando que estábamos justo con la Agencia Española del Medicamento intentando certificar con auditoría online la primera que hacía la Agencia Española del Medicamento con medios de Mizar porque ellos no estaban preparados para poder certificar el primer dispositivo con marcado fabricado por fabricación aditiva y de repente se estaba cayendo el mundo o sea yo estaba metida en una auditoría en una sala con una compañera intentando certificar online y empezaba a dejar de sonar el teléfono toda la industria parada parecía como que íbamos a irnos todos a nuestra casa Italia bueno ya llevaba tiempo encerrado nosotros a su vez estábamos preparándonos para el teletrabajar para evitar estar etcétera entonces bueno nos dimos cuenta que bueno yo trabajo en una empresa del Parque Tecnológico de Álava que hacemos piezas por fabricación aditiva que es la Colocal Impresión 3D lo bueno de esta tecnología es que permite la libertad de diseño y que no está no tenemos líneas de producción concretas para fabricar un solo producto sino que la ingeniería es nuestro digamos nuestro core y a partir de ahí todos los diseños y todo lo que realmente trabajamos para la necesidad de los clientes en este caso es donde salen los productos y nuestro digamos nuestro mayor importancia entonces vimos que teníamos que reinventarnos que por este o sea que se estaba las industrias están paralizadas y que nosotros vivimos mucho del sector aeronáutico que todos sabemos que nos está pasando un mejor momento y en la automoción y también del sector salud entonces lo que hicimos fue esa semana ponernos ponernos en manos o ponernos a trabajar junto con Bioaraba y Biocruces que son las entidades con las que más estamos colaborando nosotros y que nos poníamos a su disposición para desarrollar cualquier tipo de dispositivo o producto que ellos vieran de interés a la hora de intentar paliar esta pandemia que ninguno sabíamos por donde nos iba a venir entonces bueno Mizar siguió con su día a día pero sí que hicimos un equipo de trabajo pues para desarrollar productos que pudieran paliar o ayudar a la sociedad o a los sanitarios en este caso a llevar todo este tema de la pandemia claro ahí otra vez más el reto de estamos haciendo cosas que no hemos hecho nunca que es el día a día de Mizar de bueno pues ahora vamos a hacer como vamos a certificar pues en este caso vimos que había una necesidad de mascarillas o de pantallas o de todo cualquier EPI que pudiera ayudar a los sanitarios empezamos a fabricar a certificar a donar a través de Bioaraba y Bio Cruces nos pusimos a desarrollar un respirador homemade hecho por nosotros pensando en bueno intentamos colaborar también con un anestesista del del hospital de Blitas que bueno que tenemos buena relación y que se unió al equipo y bueno intentamos buscar algo fácil para no compartir con los draggers etcétera sino algo sencillo que fuera útil y que se pudiera utilizar en épocas de crisis sanitaria como las había igual no en Euskadi porque somos unos privilegiados por la sanidad que tenemos como así nos estaban haciendo ver tanto los servicios de bioinnovación de Bioaraba y Bio Cruces pero sí en otros puntos del mundo donde realmente pues la salud está muchísimo peor desarrollada que aquí y bueno es un producto que estamos en animalario y bueno que estamos intentando sacar viendo que había problemas también con los PCR que no había pruebas intentamos sacar los hisopos por impresión 3D se hicieron unas muestras con distintos diseños aprovechando las mejoras de la fabricación aditiva con las trabéculas y lo que nos dimos cuenta es que nuestros hisopos sacaban o tenían posibilidad de sacar la muestra microbiológica con muchísima más fiabilidad que las muestras convencionales y probamos con ADN porque nos probamos en nosotros mismos pero bueno digamos que es un producto certificado por la Agencia de Medicamento y bueno ahora mismo vamos a empezar o estamos en vías de hacer un estudio clínico con Bioaraba del producto en hospitales para tener una fuente homologada dentro de Euskal Herria con todo esto bueno hemos hecho salva orejas hemos hecho un montón de cosas de donación que hemos llevado a las enfermeras de Chagorritxu etcétera y también de cruces bueno con todo esto quiero decir que esta pandemia Mizar no ha parado hemos estado trabajando fines de semana Semana Santa San Prudencio aquí no ha habido un minuto de parar porque hemos entendido que estábamos en un problema muy complicado había una crisis sanitaria global que tendríamos que intentar aportar el granito de arena ninguno de nuestros compañeros ha puesto el mínimo problema para venir a trabajar ni sábados ni domingos aquí venía si había gente cumpliendo obviamente las medidas de seguridad y bueno yo creo que ha sido un proyecto que dentro del agotamiento que estamos todos muy cansados pero sí que es verdad que bueno hemos visto resultados positivos hemos visto que hemos ayudado a gente hemos trabajado con Colombia también ayudando que tienen una situación muy complicada también entonces bueno pues ha sido un proyecto bonito a la vez de difícil y de cansado como digo salir de casa todos los días a trabajar teniendo en cuenta pues la situación que había entonces bueno eso es lo que hemos estado haciendo nosotros y seguimos haciendo hemos desarrollado ocho productos la mayoría están certificados y otros están en vías de certificación y bueno hemos aprovechado también el problema industrial pues para reinventarnos y seguir manteniendonos líder en fabricación aditiva dentro del Estado Español Muy interesante Virginia vosotros en IMAXMED también habéis colaborado y habéis puesto vuestro granito de arena cuéntanos un poquito pues nosotros como ya habéis comentado antes en IMAXMED hacemos sobre todo hidrogeles y nanogeles y sistemas de liberación controlada de fármacos y entonces en el tema de los hidrogeles nos enfocamos a fabricar hidroalcohol gel hidroalcohólico que estuvimos dando donando a Osaquidecha durante toda la pandemia donábamos 20 litros diarios y lo hacíamos en colaboración con la química alavesa urteaga que nos proporcionaban el alcohol y nosotros con el alcohol fabricábamos el gel y lo llevábamos al hospital de Chagurrichu y ellos lo distribuían y ahora a partir de ahí pues hemos sacado el hidroalcohol en distintos formatos distintos volúmenes y ahora pues está a la venta para está abierto al público y pues hemos sacado ese producto luego también en las convocatorias que ha ido sacando el Ministerio de Ciencia contra la pandemia pues hemos presentado varios proyectos para desarrollo de productos de tratamiento para superficies y luego productos también de tratamiento en la zona pues sprays nasales y así para proteger contra el virus porque tenemos un producto que es de de herpes que es otro tipo de virus pero también es la zona esta buconasal y entonces pues como ha dicho Beatriz pues pensamos reinventarnos y orientar nuestra investigación y el desarrollo de nuestros productos hacia algo orientado al tratamiento del COVID y eso es lo que hemos estado haciendo muy bien también muy interesante y desde la FP desde el mundo educativo ¿cómo la habéis visto ahí, Noa? Cuéntanos pues desde desde el departamento de mecánica también estuviese unieron al proyecto de mediante fabricación aditiva crear pantallas para los sanitarios y sanitarias que estaban ahí en primera línea y luego ya más en el ámbito más formativo lo que hemos intentado en todo momento es no dejarlo nadie atrás al final ha sido la FP es muy de tocar y de hacer y de práctica entonces claro reinventarte online para llevar eso a casa de cada uno era muy complicado y la verdad es que las empresas en eso siempre colaboran con nosotros y se han portado genial y por ejemplo SMC nos ha donado algunas réplicas que tienen de sus maquetas que tenemos nosotros en aula las tienen virtualizadas nos las han donado para que nosotros pudiéramos explicar conceptos que normalmente en clase los ven y los pueden digamos asimilar de una forma más práctica llevarlos al ámbito simulado pero aún así más cercano que lo puramente teórico entonces agradecer tenemos mucho que agradecer a tanto las empresas que han colaborado con nosotros incluso para como las prácticas de los alumnos que estaban en segundo ya estaban en prácticas cuando nos confinaron y algunas empresas han querido que vuelvan nuestros alumnos a seguir formándose con ellos entonces la verdad es que ha sido muy duro pero también pues muy de agradecer a todos los entes que han colaborado con nosotros la verdad muy bien interesante también y eso al final todos los sectores tanto también las empresas en el mundo educativo todo nos tenemos que reinventar para poder seguir avanzando a pesar de todo lo que nos viene muy bien continuamos y ahora vamos a ir a la parte del proyecto Inspira aquí contamos con Vanessa Vanessa es mentora desde hace un montón de años que ha repetido o sea que eso significa que le motiva y le gusta el proyecto y nos va a contar un poco ¿qué te ha aportado ser mentora en Inspira Steam? bueno yo lo primero que tengo que hacer es agradecer mucho a María Luz a Deusto al parque que también le va a dar un impulso al proyecto por permitirme colaborar año tras año porque realmente lo decía antes María Luz que es un voluntariado pero que nos reporta cosas muy buenas para mí es un proyecto que me pone en el suelo que me permite hablar con las niñas sentir que yo puedo abrirles igual una ventana de futuro porque lo ves en los ojos de muchas de ellas cuando te dicen ostras pero de verdad y de verdad se puede y oye y esta y esta pues esta profesión o la de más allá hay un ejercicio que es muy curioso que intentas buscar una profesión científico o tecnológica en cualquier cosa y ellas ahí descubren que realmente las STEM pueden y deben estar en todas las áreas entonces bueno yo mientras me dejen seguiré siendo mentora de Inspira y además seguiré recomendando a las mujeres y a los hombres que participen porque es una labor es tan fácil es que las niñas lo hacen fácil o sea la formación está fenomenal te dan los tips necesarios para que tú allí puedas generar aquello pero tampoco te encorsetan o sea luego tú tienes libertad de ver un poco cómo está funcionando la clase cómo se te enganchan las niñas tú tienes libertad también pues incluso para proponer dinámicas diferentes ¿no? pues ahí me consta que hay mentoras pues que que montan ahí laboratorios en las clases porque igual se dedican a eso entre las mentoras también hay muy buen rollo ¿no? pues yo he tenido suerte y con todas las que he coincidido también pues súper buen ambiente siempre comentando allí qué te parece ¿no? también de apoyo de con el año pasado también coincidía en un colegio con José Daniel con un mentor y nos aportó cantidad de cosas o sea fue fantástico ¿no? los niños también le preguntaban muchísimo a él entonces bueno yo creo que es un proyecto que está muy bien orientado que es muy necesario esto ya os lo han contado ya os han dado los datos entonces nada yo solo puedo animar a que la gente vaya que no hay miedo escénico porque porque es que son son niñas que lo único que quieren es ver y es conocer y sentirse a gusto y es una charla yo me siento allí en medio con ellas y vengamos no sé contadme lo que queráis de esto ¿no? y las encaminas pero no no les no les dices no tienes que estudiar una ingeniería no para nada no tienes que hacer lo que quieras y tienes que hacer lo que te guste y no tienes que tener miedo por el hecho de ser mujer a que no vayas a poder hacerlo ¿no? porque aquí estamos o sea y no lo decía Mariluz no tenemos antenas hoy mismo ¿no? pues fijaos que hay mujeres que realmente han hecho de su profesión algo importante ¿no? y algo con peso y es fantástico que las niñas puedan ver a personas así muy bien ¿qué te pide apuntarte al programa? ¿cómo lo conociste? ¿cómo te metiste en ello? o sea pues yo yo conocí a Begoña Peña que en su día era la directora de estudios de uno de los colegios que se que se animó a meterse en Inspira y un día pues comentando oye ¿y tú no te dedicas a esto? ¿vale? y sí oye ¿y tú que siempre estás dando ¿no? un poco el rollo pues con con mi niña ahora bien siempre no pues tú vas a poder hacer lo que quieras yo es algo que siempre he tenido como muy dice pues igual es una buena oportunidad ¿no? para que para que llegues a más gente y para que lo hagas de forma organizada y digo ah pues mira y nada y empecé en el colegio donde colaboraba Begoña donde trabajaba y bueno y luego ya conocí todo el montón de gente que está metida en el proyecto y ya un enganche sí ha repetido o sea ha repetido y repetiré si me deja mambo y bueno creo que ya nos has trasladado muchos mensajes ¿no? de ánimo para participar pero alguna otra cosa sí que puedes decir a mujeres y hombres que se lo están pensando que tienen todavía dudas para que se terminen de animar bueno yo creo que todos tenemos un poco la obligación de hacer lo que podamos por por mejorar las cosas ¿no? pues probablemente todo el mundo tenga cosas mejores que hacer o todo parezca más urgente pero pero esto es algo que es importante de hacer ¿no? entonces creo que es una responsabilidad que tenemos con los chavales y realmente no te no te quita tiempo o sea las sesiones son de una hora y pico y luego claro pues todo el tiempo que tú le quieras dedicar el fin de semana pero es genial porque igual estás dando un paseo y dices pues igual voy a hacer esto con las niñas a ver qué tal ¿no? es que la vinculación viene sola no es exigida es muy fácil los materiales que tienes a disposición son muchísimos siempre hay parece mentira ¿no? que siempre hay alguien dispuesto a darte un consejo dentro de de Inspira Mariluz debe ser una persona ocupadísima pero aún así pues le mandas un correo con cualquier cuestión oye me ha pasado esto enseguida te responde luego te quedas pensando y dices madre mía ¿no? que es chulo ¿no? que haya tanta gente tan vinculada y ya te digo bueno tú misma has sido mentora también Ainhoa que yo no conozco a nadie que haya sido que haya participado en el proyecto y que no quiera seguir a no ser que tenga pues una causa mayor así ¿no? porque es que es muy bonito es muy bonito y luego esas niñas que el último día te dan las gracias y los niños no mienten o sea yo creo que si no les hubieses aportado nada ellos pues con pasar el rato y pasar el trago y decirte bueno bueno sí hasta luego pero a mí no me ha pasado nunca igual también he tenido mucha suerte pero yo siempre me llevo súper buen recuerdo de las niñas acabo conociéndolas y es súper bonito es súper chulo cierto es cierto es también Ichigar es mentora y Chigar que también trabaja con vosotras en este caso para las otras personas que nos acompañan en la mesa Beatriz Zainoa Virginia vosotras también habéis participado en iniciativas vinculadas a vocaciones científicas ¿qué os ha aportado en esa experiencia? bueno yo colaboré con el parque en las jornadas de APTE hace dos años me parece que fue el año pasado y bueno la verdad es que a mí me gustó la experiencia el hecho de que me gustó que no fuera solamente una que vinieran solo niñas sino que vinieran las clases enteras de niños y niñas porque al final creo que hay que normalizarlo en todos los sentidos no solamente que las niñas puedan decidir o que te vean como un referente o que les puede gustar o no lo que les cuentes etcétera sino que también los chicos lo vean como algo normal que hay chicas que pueden ser jefas de chicos y que lo vean lo más normal del mundo o sea creo que eso es algo que me pareció muy interesante y luego las caritas con las que te miraban y las preguntas que había hubo preguntas muy muy interesantes ese día que dices mira que talento que hay gente que despierta que quiere que quiere hacer cosas porque hubo preguntas que recuerdo una par de preguntas que fueron muy muy interesantes desde mi punto de vista bueno creo que con ese tipo de jornadas o bueno el día de la mujer y la ciencia bueno estas cosas al final te hacen ver que no están desvinculadas ¿no? que realmente son o sea que podemos convivir en la misma frase sin tener ningún problema y que bueno ahí andábamos de verdad que para mí fue un acto bonito en vuestro caso Virginia también ibas a colaborar en aquella época junto con Beatriz en el proyecto de ciencia y tecnología en femenino solo que bueno por temas personales estabas embarazada a punto de dar a luz luego colaborar una compañera y también creo que la experiencia también fue interesante ¿alguna otra acción que hayas estado desarrollando o que hayas desarrollado vinculada a las vocaciones científicas? Sí bueno lo que has comentado eso nosotros en IMAXMED somos muchas chicas o sea que somos intercambiables en estas circunstancias porque no es por falta de plantilla chicas científicas y eso mi compañera fue mi compañera Jessica aquella vez y eso y luego cuando estaba en Inglaterra que estuve allí trabajando cuatro años los dos primeros como postdoc Marie Curie el programa Marie Curie que es de intercambio de investigadores y movilidad de investigadores en la Unión Europea organiza diversos eventos a nivel europeo de fomentar la ciencia entre los niños tanto niños como niñas tienen el evento que se llama Science is Wonderful y luego el European Researcher's Night que es eso sobre todo trata sobre divulgar la ciencia tanto a niños como a mayores y al público en general y luego participé en el programa Steam equivalente de Inglaterra pues en las ferias de la ciencia que organizaban pues iban por ciudades y bueno cuando era en nuestra ciudad pues en mi grupo colaborábamos pues lo típico haciendo experimentos para los niños dando charlas y la verdad es que es la experiencia muy positiva porque te das cuenta de que todo el mundo o sea no solo los niños había mucha gente también de la tercera edad que no habían podido estudiar en su época y que tenían esa curiosidad por la ciencia por lo que hacíamos te hacían un montón de preguntas y la verdad es que muy interesante Bueno Ainoa tú eres una referente chica ya dentro del mundo educativo dentro de un grado ya muy concreto automática electrónica pero también te has movido por otros ámbitos dando esas vocaciones científicas cuéntanos un poquito Pues colaboré en el congreso Women in Progress hace un par de años creo que fue también en una mesa redonda como esta bueno con la salvedad que era presencial claro pero luego pues estaba pues había un programa muy repleto de muchas mujeres que estuvieron dando charlas sobre su ámbito profesional y demás la verdad es que fue súper dinámico mujeres que claro que cuando casi nos metemos cada una en nuestro día a día y no nos da tiempo a veces a ver todo lo que se mueve a nuestro alrededor y fue súper gratificante de ver todas esas mujeres la de cosas que estaban haciendo y ver sobre todo el público que eran chicos y chicas de bachiller muy interesados y muy enganchados con todo lo que les proponían les contaban y la verdad es que fue fue gratificante muchas gracias y ahora después de lo que nos ha contado también Vanessa ¿tenéis alguna duda a trasladarle a ella vinculada al proyecto a Maril claro a cualquiera de las dos vosotras mismas si os ha surgido algo después de lo que ha contado Vanessa que queráis preguntarle yo yo tenía este año íbamos a empezar con la formación de mentoras y demás y no sé por qué tenía idea que estaba igual por la experiencia de Women in Progress pensaba que estaba dirigida a público más mayor y siempre a mí siempre me ha dado la sensación que cuando hacemos las puertas abiertas y demás que ya es tarde esa edad ya es como que ya las cartas están ya echadas entonces me ha gustado escuchar que hablamos de niñas entonces me parece muy interesante porque creo que eso tiene que venir de más abajo efectivamente antes comentaba Ichiar el tema del número de alumnas que hay en la universidad pero luego te vas a ramas científicas ingenierías y demás y como esos números bajan drásticamente nosotros teníamos esa sensación la realidad es que nuestras aulas en el ámbito industrial están con muy pocas mujeres pero la sensación esa de que ya las cartas estaban echadas para cuando toca decidir esa parte la hemos constatado pues un poco investigando y demás un estudio que igual es el que comentaba Ichiar de la universidad de Oviedo que hicieron ya sobre este ámbito y como no sé si es un tema de autoestima de estereotipos no sé el motivo como a las preguntas de si creían que iban a ser a tener resultados satisfactorios en asignaturas del ámbito más científico y demás como las mujeres mayoritariamente creían que no entonces me parece muy me da mucha pena la verdad y creo que dirigiéndonos a un público más en edades más tempranas creo que eso se puede o por lo menos creo que es la vía de trabajo entonces muy agradecida Muy bien también vamos a dar paso a las personas que están al otro lado los asistentes como hemos comentado al principio si queréis trasladar alguna pregunta a los ponentes tenéis un apartado que pone preguntas y respuestas y os animo a que trasladéis ahí esas dudas cuestiones que queráis también bueno si os resulta más fácil el chat lo que consideréis pero bueno ahí tenéis yo por mi parte sí que Vanessa ya has trasladado ya has comentado un poco ciertos temas pero hay una duda que ha surgido en las otras dos sesiones que hemos tenido que fue el tema la dedicación la preparación de las sesiones sí que has comentado que no lleva mucho tiempo que a veces te lo piensas pero sí que me gustaría que explicaras un poquito más ahí pues eso cómo es el proceso un poco de esas sesiones de esa preparación porque siempre preocupa mucho el tiempo la dedicación estamos a mil guerras no voy a poder sacar ni cinco minutos ese es un miedo generalizado la verdad bueno yo creo que yo he tenido dos experiencias diferentes en cuanto a la dedicación durante un año estuve yo sola en el cole y el año siguiente pues compartí con más mentoras en el mismo colegio entonces dedicación pues mira desde la hora y media que estás en el colegio y la formación y luego la tarde anterior que te puedas leer un poco el guión y así hasta lo que tú quieras realmente la formación indispensable la dedicación indispensable no es alta son seis sesiones lo que pasa es que en mi caso por lo menos bueno en mi caso y en el de las mentoras con las que he podido colaborar el proyecto hace que te apetezca dedicarle más o sea el proyecto no te exige dedicación porque además está todo realmente muy bien pautado tú tienes unos guiones incluso en los guiones te ayudan pues mira si por aquí no entran puedes seguir por esta actividad o puedes hacerles estas preguntas pero luego tú cuando conoces al grupo al menos a nosotras es lo que nos pasaba dices pues es que igual el fin de semana le dedico un ratico y a ver que se me ocurre porque como a esta niña le gusta más la fotografía pues voy a buscar algo de no sé una mentora que encontró un vestido que habían hecho con leds para una niña que le encantaba la moda o sea al final dedicación en sí de la mínima absoluta que ya te digo es que son seis sesiones repartidas en varios meses es que no no sé se diluyen ¿no? pero luego cuando ves el link que haces es que te apetece quitártelo de tu ratito de lectura o de tu ¿no? muy bien y aquí Virginia ¿hay alguna pregunta más? ¿o el resto? yo tengo que quitar el miedo escénico se quita rápido y realmente en cuanto ves que son niñas hay que no y que tú no vas a ir a enseñarles nada realmente o sea no ellas no quieren ver nada que no seas o que no tengas entonces es un poco dejarte llevar con las pautas que te dan en las formaciones es muy fácil muy bien pues muchas gracias a todas y bueno no veo que que el público se anime pues vamos a a continuar y si no hay más preguntas vamos a dar paso a las conclusiones finales de la mañana de la mano de Mariluz de nada vale pues reitero mi agradecimiento a todas por participar en la jornada he ido recogiendo notas ¿no? de cosas que decíais la curiosidad ¿no? un denominador común en todas entonces bueno pues fomentemos esa curiosidad en los niños y niñas no la cuartemos ¿no? vamos a trabajarla para que eso se pregunten el porqué de las cosas y que quieran llegar a de preguntárselos a crear ¿no? a desarrollar esa creatividad luego también pues como en las otras jornadas me sorprende y me me agrada muchísimo la capacidad de reacción el compromiso y la implicación de las entidades y de las personas que trabajan en este caso en las empresas de Álava ¿no? pues lo que decía al principio tenemos aquí a empresas y a personas que habéis hecho cosas súper importantes para un reto que teníamos encima de la mesa con un tiempo de reacción mínimo entonces es para quitarse el sombrero ¿no? porque a veces también se achaca a la ciencia y la tecnología la deshumanización ¿no? que pues que trabajamos en cosas como muy solitarias con máquinas para máquinas y es todo lo contrario o sea estamos constantemente trabajando por y para personas y para abordar retos sociales retos que que tienen el humanismo ahí pues de la mano ¿no? y también me gusta muchísimo ver cómo habláis con pasión de vuestras profesiones de vuestros proyectos en Vanessa de su participación en Inspira la vamos a hacer embajadora oficial porque como promociona el proyecto es lo mejor para llevarla y eso en general cómo habláis con pasión de lo que hacéis ¿no? y eso se transmite y lo que habéis dicho pues al final el trabajo es una parte muy importante también a mí me gusta decir y unido a la incertidumbre que habéis hablado ¿no? de no sé si voy a ser capaz no sé si esto es lo que me gusta tenemos que aprender a manejarnos la incertidumbre y a los jóvenes también transmitirles que nada es cierto y que si elijo unos estudios tampoco quiere decir que me tengan que dedicar a eso de por vida y que sea una condena me puedo especializar puedo derivar puedo cambiar radicalmente mi rumbo profesional en cualquier momento de la vida entonces vivir con eso ¿no? pero al final lo que haces si te gusta si te interesa si te apasiona ahí es donde vas a poner todas tu ilusión y energía entonces pues eso se transmite lo transmitís y yo creo que se percibe y nada más daros las gracias de nuevo Ichia, Nerea por apoyar por ilusionaros con el proyecto y nada pues que disfrutéis y descanséis el verano también que falta gracias pues muchas gracias Mariluz por los mensajes que nos has transmitido y de la importancia de hacer ver a los niños y niñas un futuro más igual entre hombres y mujeres y gracias de nuevo a todas por vuestra presencia con entes asistentes y espero que la mañana haya resultado de vuestro interés muchas gracias Muchísimas gracias Gracias Un placer Bye Verde.